Acción de la segunda etapa del Tour de los Alpes con 154 kilómetros de San Martino de Castrosa a lana tres premios de montaña, el más importante el Mendel Paz de primera categoría, una jornada que acumula más de 3200 metros de desnivel positivo. Salimos inmediatamente hacia arriba en el paso role de segunda categoría con un grupo de más de 10 corredores, incluidas algunas piezas importantes de clasificación general como el excampeón Pavel Sivakov de Líneas Grenadiers y Miguel Ángel López de la Astana, Kazajistán. A estas alturas tendrían una ventaja casi de un minuto y medio sobre de un grupo ya reducido donde estaba la camiseta verde de liderato para Joffrey Bouchard. Sin embargo, adelante, también hacia una apuesta individual, Pavel Sivakov en esta su cuarta participación en la carrera y dejaba a todo mundo atrás. Muy pocos pudieron estar cerca de la figura de este tremendo corredor cuando pasaba también en primera persona en el paso de la Mendola, también buscando los puntos de la clasificación de la montaña, mientras que atrás el control venía a cargo del Bahrein Victorios con un corredor muy activo como Santiago Guitrago, el colombiano. A final de cuentas, Germán Persteiner, Michael Storer y Timmen Aresman hacían contacto una vez más con el del Ineos Grenadiers y el AG2R de la Bondea le tenía que meter el pecho muy fuerte, la cara a la brisa porque tendrían una muy importante tarea de defensa. Germán Persteiner ha sido llamado a colaborar con el tren del Bahrein Victorios, mientras que Pavel Sivakov borraba de su mente cualquier duda de cómo venía la forma luego de abandonar la vuelta a Cataluña. Solamente el australiano Michael Storer podría seguirle los pasos. Nos quedaban menos de 30 kilómetros, todavía estaba el Gampen Pass en el horizonte, pero Mikel Landa hacía también una extraordinaria labor, muchos kilómetros también en descenso rumbo a la ciudad de Lana, buscando no solamente la ventaja sobre el grupo, sino también las bonificaciones de una victoria de etapa que le caería muy bien a Pavel Sivakov, que ya tiene en su palmarés una. Poco a poco en un trabajo extraordinario lanzándose totalmente el Bahrein Victorios a esa persecución, le ponía la mano a Sivakov y a Storer dentro de los últimos 10 kilómetros y ahora era cuestión de organizar el tren para buscar una victoria al mejor colocado en la clasificación general. Ya se había quedado cortado, a unos 30 segundos venía la camiseta verde de Geoffrey Bouchard y en este grupo estaba precisamente buscando sobrevivir, incluso perseguía en primera persona el corredor francés. Mientras tanto, en los últimos metros que picaban hacia arriba, el Bahrein Victorios ponía a la mesa tremendo lanzamiento de todos sus compañeros para que Peyo Hilbao fuera un hombre sumamente fuerte también en lo individual y al final se queda con esa victoria, la segunda de su año, ya que había conseguido una en el País Vasco. Llegaba con diferencia de más de 30 segundos, con esto la clasificación general ha dado un vuelco, se felicitan los muchachos del Bahrein Victorios, ha sido una jornada redonda y entre los primeros 10 se entregaba también Esteban Chávez, Einer Rubio, Richie Porte, Eddie Donbar y Pavel Sivakov. Hay que decir también que el equipo del Bahrein Victorios con esta suma su octava victoria de la temporada. Y Atila Valter está ahora también buscando su posición de podio, por ahora es tercero. Tres colombianos también en esa parte alta de la tabla, Francesco Mocer dándole la mano a Peyo Bilbao, pero la jornada de mañana todavía tiene montaña. Estaremos saliendo de la ciudad de Lana, llegaremos a Villa Baza con otros premios de montaña incluido el Paso Furcia, que es uno de los que marcarán la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias!